Muy buenas chavales, bienvenidos. Pues aquí estamos como cada semana para enseñaros las nepenthes. Como podéis ver, este jarro ya se ha abierto, se abrió ayer. Ayer por la tarde empezó a abrirse y ya por la noche estaba prácticamente como lo estáis viendo ahora. No me digáis que no es precioso. Está chulísimo. Y por lo demás todo igual. Está saliendo. Y este que no termina de crecer, ni de transformarse en jarro. Lo iremos controlando. Y luego la nepenthes burki. O burki. Ahí tenemos con su jarrito, que ya lleva tiempo. Y el último jarrito que ha sacado. Ahí lo tenéis. Está globoso, está gordito por abajo. Pero la parte de arriba se ha como secado. Ahí lo tenéis. Se secó un poquito la parte de arriba de la tapa. Como veis la tapa ya está seca, está mínimamente abierta. Y supongo que el jarro se está secando ya. No ha salido y ya se está secando. Luego por aquí. Este otro. Como podéis ver está negro y yo creo que esto no va a tirar. Pero parece que ha crecido un poquito más. Desde la semana pasada. Y por aquí podéis ver. Pues ahí sacando nueva hoja. A ver si soy capaz de enfocarlo. Un nuevo jarrito. Que a ver si sale o no sale. Y esto es todo chavales. Me ha impresionado. Ver este jarro tan grande abierto. Pues nada. Que se dé bien el cultivo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo amigos. Un saludo. Un saludo. Gracias.